Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía te despertaste tú casi dormida tú me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana que cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara yo me volví a meter yo me volví a meter entre tus brazos tú me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas muchas horas cuando llegó la noche cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana yo me volví a meter entre tus brazos entre tus brazos tú me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas 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 horas muchas horas horas Gracias.